...de las ruedas sabrosas que tenemos listas y preparadas que vamos a bandar al centro de la pizza ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Buena Pera! ¡Vamos a bailar y gozar bonito! ¡Perdón y sabroso para que usted se baña! ¡A bailar y gozar, mi niño, la presencia! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Ahora sí, canciones! ¡Vamos a bailar y gozar la Cuerapara, Cuerapara, Rojo Cáceres! ¡Ahora! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Llega la raza loca! ¡Esa noche! ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Sonido de misérico! ¡Ahora! ¡Es el mejor de una raza loca! ¡Eh! ¡Pequeño! ¡Alergo! ¡Y bueno! ¡Lapa! ¡Lapa! ¡El papá! ¡Se puede ver toda la gente de Guadunche! ¡Ahora! ¡Ahora! Misterio Misterio Dámame ver de su fresco Guarapó Ríblas, callones, compadre A los primos de la dieciséis Se les respeta El pequeño Incuentro Lopas Tampales Pepe Ahora Bien Señor, para que Dios Cuadra, perra, mi Dios ¿Dónde vas, dónde vas Cuadra, perra, dónde vas Cincio, Dios Cuadra, perra, dónde vas Cuadra, perra, dónde vas Padre nuestro Tú que estás en el cielo Santificado sea la raza loca Víbranos de cualquier desmadre No nos dejas caer En otro barrio Que no sea la raza loca Suadra, nos primos de la dieciséis El pequeño Lini, bueno Guarda Tampales Pepe Paposo Pepe Ahora Misterio Chicho y chido Esa noche La paposa Puede el goja Señor, señora Deja 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 Grili Esa noche Ahora sí, canzón Las canciones Canzón Las canciones Vamos a bailar Vamos a gozar Pursi Lo que sea Vamos a reinar Ahora Quiere, 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 quiere Misterio Misterio Ahora Pumbia sabrosa Dice el agua para hervir Necesita de vapor Y yo para vivir Necesito de vapor Vamos a citar Lorena Tiempo Lo dice el famoso Musa Ahora Ahora Allá Allá Misterio Misterio Esa noche Se viene el sexto aniversario Sexto aniversario Sonido misterio Concelación 82 La revelación de la zona sur Ahora Sonido inglesito Rubén león Sonido sueño Rubén Sonido misterio Aniversario de su servidor Misterio Allá Vamos a bailar Sabroso Pumbia Ahora Pumbia sabrosa Entre misas y señores La organización Se Los mejores y chingores Hasta Juagilote Esa noche llegó Esa noche llegó Publicidad del rompemadres Los adictos al guapa Ahora 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 Bien 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 La famosa La comida de la guarapera Siempre Ahora La cumbia guayapera Esa noche Esa dos luz Pero de la dieciocho Llega la gran familia Ahora Cumbia Misterio Cumbia Y ahora La cumbia guayapera Cumbia guayapera Cumbia sabrosa Llega laar Música 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 Y después que me lo decís, Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabes de reír, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Y después que me lo decís, Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabes de reír, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Y después que me lo decís, Guarapera, ¿dónde vas? Cuando acabes de reír, Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Guarapera, ¿dónde vas? Agancha Misterio Agoniza la rola Cumbia Misterio Agoniza el tema amigos nuestros